Una derecha que, por cierto, no aprende, que vuelve a tropezar otra vez en la misma piedra, como en tantas otras ocasiones durante estos últimos 40 años. Ocurrió con el divorcio, ocurrió con el aborto, ocurrió con el matrimonio igualitario y, como en tantas otras ocasiones, en esta ocasión con la ley de eutanasia, la derecha vuelve a situarse enfrente. Lo curioso, amigos y amigas, es que tiempo después acaban por asumir cada avance al que antes se opusieron con estruendo. Bueno, ampliamos las libertades por y para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, también por y para ellos. Alguien dijo que los conservadores son gente que acierta, con 30 años de retraso.